Y Veolia se fue. Treinta años tuvieron que pasar. Tres largas décadas de mal servicio. Tandeos, cobros exagerados, recibos impagables, amenazas de embargo en los bienes de las familias de menos recursos, medidores que cobraban el aire y mil irregularidades más. Pero como no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, por fin concluyó la concesión del servicio de agua potable. A Fernando Gómez Esparza, la historia lo recordará como el alcalde que entregó el agua potable a inversionistas extranjeros. Y Alfredo Reyes carga en su conciencia haber extendido 50% el periodo de ganancias para esos extranjeros. También la historia local tiene registro de cómo hace ya cinco años, Tere Jiménez negó a casa la posibilidad de quedarse otros 30 años y les mandó a hacer sus maletas. Acción que este fin de semana concretó Leo Montañez, quien no cedió a las fuertes presiones de la concesionaria, hoy llamada Veolia, y los envió de regreso a su país. Y a pesar de las chicanas y de la intentona de trucos jurídicos de Veolia, no hay marcha atrás. Mía tiene ya en sus manos el servicio de agua. Llegó la hora de demostrar que pueden con el paquete. No hacerlo sería catastrófico en todos los sentidos y los hidrocálidos no les perdonarán si fallan.